Música Esta vez me tienes que llorar Ya me aguantas mi brazo Y esta vez te digo la verdad Para que no amas Música 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 Si con un día me dije de amor, me alejo de hoy de ti, volando Mándalo, mandame, me mandame, me mandame, me mandame, me mandame, me mandame Por andar cortando flores, me pierdo mis destornos, me desplazando la sol, el salero, el calderero Y mi cama está en un frío y su boca, estoy, el forrano de mi muerto Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, y esta vida todo cobra, ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, y ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde un amor Y estoy en otro lado del portón Y estoy en otro lado del portón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!